Quiero, en efecto, en primer lugar, ahora que inauguramos el nacimiento, detenerme en la consideración del teatro medieval, porque sus creaciones están bien cerca del espíritu que animó a quienes propagaron, allá por el siglo XIII, la costumbre de instalar Belénes. En segundo término, no estará de más que sea la narrativa lo que nos ocupe aquí, en la casa, precisamente, del más ilustre de los novelistas españoles del siglo pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!